y sus entornos, todo puede pasar. Así como se llama este programa, todo puede pasar. Mi nombre es José Ángel Martínez Jiménez y qué bueno que nos acompañan en esta frecuencia que se llama México Visión TV y los demás canales que se enlazan a esta programación. Hoy en todo puede pasar vamos a tener a dos invitados bueno a tres, a tres invitados muy especiales, ya lo, ustedes lo van a descubrir durante este programa. Y el acertijo, el acertijo que siempre les damos a ustedes para que lo puedan adivinar es ¿cuál es la diferencia entre una denuncia y una demanda? Ambos son documentos que se llegan o se hacen llegar a una autoridad pero ¿cuál es la diferencia? Al final de este programa sabremos el resultado y si ustedes lo saben pues ya los ganaron en esta apuesta. Denuncia y demanda, ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a pasar a a continuar con este programa porque